Nunca me había pasado, tío. Nunca me había pasado, tío. No lo vuelvo a pillar jamás, eh. No lo vuelvo a pillar nunca, tío. Qué mal rollo, tío. Bueno, así es pa' qué tal. Madre mía. Claro, encima la diferencia, ¿no? O sea, yo no sabía que hacía eso, pero ya está descartado, eh. Ya está descartado. Nevermore. Nevermore lodgestone. ¿Por qué haré eso, tío? A veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la secreta aquí? Ya tenemos bite, eh, para YouTube. Lo que he dicho antes, chicos, si veis YouTube o lo que sea, por favor, no hagáis spoiler de cómo va la racha, de todo, porque hay gente que no puede ver los streamings y se spoilea, lo que sea. Vale. Y no molaría. Y no molaría. Entonces, cuando llegue el momento, ¿verdad? Entonces, cuando llegue el momento, se subirá. Ahora mismo creo que tenemos vídeos, ¿vale? Tenemos vídeos de sobra y los de la racha llegarán en algún momento. Pero llegarán como una serie aparte. No, no os preocupéis. Tened en cuenta que en YouTube se suben dos vídeos al día y tal. O sea, que está bien. Pero de subirse se subirán, por supuesto. Pero esta racha se da como algo aparte, sí. Cargaste por primera vez a Delam. ¡Sí! La primera vez de Delam tiene su rollo, eh. Al que le va muy bien también en YouTube es al Wattie, eh, Gigi. Porque tiene buenos numeritos también. Me gusta que la gente de la Isaac haga cosas, tío. La verdad. Que durante muchos años he estado muy solo. Sin compañeros de Isaac ni nada, tío. Y ahora está Jensen, está Rilog, está Wattie, está Polos. Y gente... Si spameas o colates... Sí, salen sin daño. O sea, salen con... Con menor daño del que tienes. O sea, si haces esto, se aplica el coeficiente negativo. Abre ahí, pa, tú también, ¿no? Pero... Lo que voy a decir es que... Yo soy del 88, sí. Digo creadores de contenido. Tú ni siquiera te defines homo streamer, tío. En YouTube sí había, pero... Tampoco me hablaba con ellos, así que... Sí, sí, sí. Yo en YouTube sé que había porque me salían recomendados, pero pues... Yo no hacía YouTube antes tampoco, o sea que... O sea, de hacer, yo tampoco hacía YouTube antes. Que tampoco para mí es relevante la gente que hiciera cosas en YouTube, claro. Porque yo no hacía YouTube. No me suena. Te ha salido el solo anuncio. Bueno. No estamos ejerciendo bien nuestras medidas de presión para... Para que te suscribas. Queda un cuerpo por ahí. Holy water. Solo un Lazarus debería revivirte, sí. Bueno, Susan... ¿Quieres comprar un Castlevania Symphony of the Night? ¿Y valen 500 pavos? Hola. ¿Dónde está aquí? Ah, no, perdón. ¿Qué coño está aquí, tío? Qué gilipollas soy, tío. ¿500 pavos en Symphony of the Night? Cago en la puta. No sé, a veces Twitch he pegado unas rayadas importantes. Se ven emotes del PP porque son de Better TV. Algunos y algunos son de... De Franker Face, pero... Los que se mueven son de Better TV. Es una extensión de Twitch. O sea, bueno, es una extensión del navegador. Se instala en el Chrome o en el Edge o donde lo tengas, ¿no? Tiene varios menús de configuración de Twitch. Y no están los emotes y tal. Better TV, o sea, Better TV y Franker Face. Nada, creo que el Evil Eye se estampa solamente. El Evil Eye tira tus lágrimas, pero no pilla... No pilla propiedades. Joder. Ahora me saldrá una llave dorada. No, 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 no. Si no te salen tienes que abrir el menú del Better Twitch y creo que activarte los emotes animados o así, hola Samus, creo que en el menú de configuración puedes toquetear Cosas, eh Bueno, sinfa Evil Up quiere decir que te da un corazón de pecado O sea, por lo general son corazones de pecado O sea, corazones negros Hay algunos Evil Up que sí son también Pacto, como la Red Candle Pero Evil Up quiere decir... No sé, ahí papá, eso te falsificas la carátula, tío Tal cual, eh ¿Qué me va a dar, tío? A ver, tío A ver, Speed No está mal Está a punto de superarte el infa en la Season 2, eh Yo me andaría con ojo Espa Hola Mario A ver, un segundo A ver, un segundo A ver, un segundo Vale 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 Estás un poco desencantadito con el juego Espa, estás como aquella... Aquella vez que te entró la crisis ahí, eh Ya, sí que está la cosa un poquito... Está la cosa un poquito rancia, ¿no? En la comunidad, también Vaya... No está donde yo quería que estuviera Bien Uff La verdad... Prefiero el Glowing Hourglass En el cooperativo tienen que estar los dos en el MPC Se puede cada uno desde su casa, sí Puta madre, cabrón Venga ya, tío Guau Impresionante Tenía que haber tirado el Hourglass ¿Cómo llevas la preparación para...? Bien, es que a todas las rondeois La preparación para la prueba del viernes la llevo regulera porque tengo... Un hambre... Que te alucinas, tío No, la suerte no funciona con esa máquina Tengo un hambre que te alucinas Tengo un hambre que te alucinas Pero... Ya queda poquito, ¿no? El viernes una buena comida y... Y a partir de ahí... A engordar, a coger kilos y... A recuperar... Bueno... Según lo que me digan Yo sí... Imagino que si no me dicen nada malo, pues... Pues puedo comer cosas, ¿no? Un choripán me quiero comer, tío Uy, este no lo había visto yo, eh Un choripán de puta madre, me comería ahora mismo Tengo antojo de choripán, de pizza y de hamburguesa ¿Por qué? No lo sé Pero tengo antojo Y derramen también Derramen menos porque no es tan... No es tan comidota, ¿no? Pero... También... Es que claro, te pones a ver el puto Instagram y solo salen cosas ahí de comidas... Todas tochas ahí, tío Y claro, pues... A uno le entra hambre, tío Dices, me voy a distraer un rato viendo Instagram Una mierda, tío No puedes No puedes distraerte viendo Instagram porque solo hay gente comiendo, tío De puta madre Hay gente comiendo ahí de putísima madre, tío Y tú con el caldito, pues... Súper injusto Hombre, yo... A ver, a mí la piña me gusta, pero yo qué sé, tío ¿En la pizza? Pues no lo sé Si os soy sincero... Hace cien mil años que no me como una pizza con piña ¿Que la he comido? Sí ¿Que ahora me la haría porque sí? Pues no creo, me haría otra clase de pizza Prefiero una pizza de barbacoa o una de salami, pepperoni, qué sé yo, tío O jamón york Para mi gusto, eh Look, sí Eres Un momento Pec Un momento Los Los Debería coger el trinco, che Epic Fetus, tío Es que Epic Fetus No me mola nada, eh Tenemos muy poco daño para Epic Fetus Exclavación Discord, Fabi Sí, el trinquete este es muy bueno A solo Lázaros te revive AYZEK 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 HA AYZEK AYZEK No estaba mal Parasitoide, pero no cogí la carta Bueno, sin sonso Pues bien, ya ganamos una hoy Y vamos a ver si The Lost resiste al día de hoy Pues no lo sé Imagino que aún pasará Literal acaba de salir Como aquel que dijo Literal el Elden Ring Acaba, acaba, acaba de salir Hijo de perra Madre mía, tío ¿Cómo me pones esa sala, tío? Joder, el Pony es una mierda de Item, tío Me falta bastante Power, eh, la verdad Sí, pero no me puedo permitir el lujo de dejar el reloj Con la build tan pobre que tengo No me puedo permitir el lujo de dejar el reloj Queda esperar otro débil deal aquí A ver, pero... Podría tirar esto, pero la puedo limpiar Este boss con vuelo es relativamente sencillo, sí No, si tomas el reloj Y tiras el... O sea, si tomas el item y tiras el reloj O no te queda claro El reloj lo borra Está aquí El alma de Rafa no te revive Si cambias de personaje Con el control remoto Si acaso pudieras sacarlo Que no puedes con este personaje Contaría igual O sea, la rachas cuenta con quien la empiezas No con quien la terminas Hola, va Congo ¿Empezaste este vicio ayer? Te llevo algo de ventaja El críquet O sea, críquet La cabeza de críquet Sí Ah, el críquet El críquet no sale El críquet no sale ¿Es mejor con mando o con teclado? Es como tú te sientas más cómodo No... Hay grandes jugadores con mando Grandes jugadores con teclado O sea, no... Yo siempre recomiendo a la gente Que lo pruebe de las dos maneras Y yo juego con mando, personalmente Me parece mejor Pero hay gente muy buena Que juega con teclado Y... Y hay diversidad de opiniones O sea, no... Es que hay gente eso Que es imposible Por lo que sea Hay gente muy anti-mando Hay gente como yo Que lo juega todo con mando Pero es que yo No sé si soy un buen ejemplo Porque yo lo juego todo con mando Todo lo que pueda jugar con mando Lo juego con mando Juego con teclado Prácticamente nada Entonces... Venga ya, tío Sala de mierda Sala de mierda, bro Small rockerino Por favor La madre que te parió Sala de jodida, eh Sala jodida esta Tengo miedo de perder la... La holy, tío Ese te da algún ítem podrido Te puede dar Rotten Baby Te puede dar Rotten Flesh Diferentes cosas Sí ¡Gracias! Nunca había jugado en Roguelike y quedé loco Así estaba yo hace... No sé cuánto empecé a jugar, pero cuando descubrí al Isaac Nunca más volví a jugar a los juegos de la misma manera, sí Nunca más volví a jugar a los juegos de la misma manera No me la líes, cabrón Siendo honesto, no se supone que le guste a nadie El Isaac, que no le guste a nadie De ahí a que sea uno de los juegos más importantes a nivel indie que hay en el mundo Al aspecto gráfico Hay de todo, tío Hijo de puta Yo tengo 7300 horas al Isaac ¿Qué quieres, Bacongo? Llevo jugando desde el día que salió, tío Llevo jugando y streameando Desde que salió No 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 ¿Hay algún lugar donde ver mis partidas de Reverse? Speedruns.com Y ni eso En Youtube deben haber algunos directos jugando a Reverse Eso sí, pero... Tendrías que rebuscar entre los directos de Youtube de hace mucho tiempo ¿La muerte es el único bicho que te mete un estado directamente sin poder hacer nada? Sí Aparte de, yo qué sé, la ceguera que te pueda meter O la darkness que te pueda meter el oscuro O el adversario Sí, es el único que te mete slow ¿Solía hacer Breaking Runs? Sí, si se daba la ocasión, sí, claro Cada sala es un suplicio, Dios ¿Alguna forma de desbloquear a Keeper fácil de repente? Hacer Grids O sea, sí, es que... A ver, los Grids los tenéis que hacer igual ¿Vale? Los Grids los tenéis que hacer igual Tenéis que desbloquear Las cosas que te da Grid Con todos los personajes, tío O sea, haced los Grids Y ya está, llegáis, tío O sea, tenéis que hacer 16 Grids El de Keeper 17 Y luego los Alters Encuentro cosas nuevas No todos los días Pero... Pero sí, la verdad Sigo teniendo motivación por jugar Sigo enganchado a este juego Como el que más O sea, que... La verdad Tengo metas, objetivos Puta madre que te parió, tío O sea, que te parió, tío La práctica hará que veas las alas secretas Sí, no te preocupes por eso No te preocupes por eso ¿Alguien le ponéis el comando del minimapa, porfa? Del mod del minimapa A Tayan Ese es el de minimap Eh... GG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!